He conocido un Valencia respetado, un equipo, una afición, todo conectado por el corazón. Para mí el fútbol es pasión, el respeto por el juego y amor por el balón. Yo sé lo que es temer a el Valencia. He visto grandes equipos caer en este estadio, que esta temporada cumplirá 100 años. Valencianistas, vivamos con pasión esta temporada. Y disfrutemos juntos del ADN del Valencia. Afición, just y casi. Amun Valencia. Afición, just y casi. Amun Valencia.